Vamos a hablar de este tema que ha estado en todas las redes sociales. El pasado miércoles, el programa El Show del Mediodía de la Televisión Dominicana invitó a Tony Dandrades para hacerle un homenaje a su carrera. Sin embargo, antes de ese momento, estuvo como invitado Federick Martínez, que es más conocido por todos ustedes como El Pachá. A él le preguntaron por las declaraciones del pelotero David Ortiz, Ortiz, perdón, quien había asegurado que la televisión dominicana estaba en crisis. Bueno, en un momento dado, El Pachá aseguró que Tony Dandrades llevaba 20 años haciendo lo mismo en Univisión y que nunca lo iban a votar porque en Estados Unidos hay que tener una persona de color en el aire, lo cito textual. Estas declaraciones tomaron por sorpresa a todos, incluso al propio Tony, quien estaba en vivo y que calificó el hecho como un golpe bajo. Inmediatamente el pueblo dominicano se volcó a apoyar a Tony en las redes sociales. Grandes estrellas como Johnny Ventura, Charitín, Milly Quesada, inmediatamente salieron a apoyarlo en redes. Y aquí en Despierta América queremos decirle a Tony que lo queremos y que estamos muy orgullosos de su talento y del gran trabajo que hace con su gran creatividad en primer impacto. Oh, sí, así es. Un aplauso para ti, mi querido. Te queremos, Tony. Bueno, ya te... Bueno, ya te...